General, hoy se están anunciando movilizaciones porque se cumple un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y también protestas contra el gobierno de Ina Boluarte. Ha salido un decreto legislativo que sanciona con 15 años de pena a quien bloquee carreteras. ¿Cómo lo está asumiendo la Policía Nacional? Bueno, esto ha sido una especificación del delito de insturos que ya lo tenemos en el Código Penal, pero ya ha especificado estas figuras violentas que son coincidentes con una recomendación de Naciones Unidas. Está garantizado el derecho a la manifestación pública, pacífica, la libertad de expresión. Lo que no se puede permitir es el bloqueo permanente y sostenido de vías necesarias para la comunidad. De igual forma, los daños a la propiedad o el ataque a instalaciones esenciales para la población. Yo creo que la policía dentro de este marco va a tener un aspecto más contundente en el sistema de represión penal para evitar daños a la propiedad, que al final todos los peruanos somos los que pagamos su reparación. Es decir, una persona se puede movilizar, marchar por una vía tranquilamente, pero no puede exceder el plazo de permanencia. Así es. Hay dos figuras que hay que ver ahí. La permanencia. O sea, una marcha dura dos, tres horas, cuatro horas. Se expresan... Pero esa es marcha. Es una marcha. Pero, por ejemplo, poner llantas... El bloqueo permanente, llantas, piedras o destruir la propia vía, eso es violencia. Y esa es ahí donde esta modificación penal les da prisión de seis a diez años, dependiendo del nivel de violencia y si ha habido agresión a las personas. ¿Quince? Quince años es cuando hay agresiones graves a las personas. O sea, conlleva el fallecimiento de una persona o ha habido delitos graves contra la salud. Claro. ¿Aquí tiene que pesar mucho la interpretación de la policía o hay algo muy particular que se tiene que seguir como protocolo para que no se cometan excesos, por ejemplo, en el proceso de detención? No. La detención ya está protocolizada con participación del Ministerio Público que garantice los derechos del intervenido. Lo que también está es la perenización de los daños, que es el sistema probatorio para lograr la detención en base a este decreto legislativo. Y hay que aclarar también algo que han estado cuestionando. Estas normas no son retroactivas. Son aplicables desde el día siguiente de su publicación en el peruano. ¿Quién ha dicho no? Estos son para los que han sido detenidos anteriormente. No es así. Se aplican desde el día de ayer que ha sido publicado. O sea, si hoy hay manifestaciones violentas, hoy 7 de diciembre, a partir de ahora se sanciona con esas penas tan severas a quien bloquee una carretera de manera violenta y genere, por ejemplo, la paralización de una zona determinada, una región, por más de, no sé, 6 horas, 12 horas, un día. Claro, es ahí. El mejor ejemplo que podemos citar es el bloqueo en Madre de Dios, ¿no? Por más de 3 semanas cerrado todo el acceso a la ciudad. O el mismo problema que tuvimos en Barro Chindo el año pasado, lo estuvo cerrado más de 15 días, evitando el acceso hacia Lima de alimentos de primera necesidad. Yo creo que es la figura que más se ajusta a esta tipología delictiva. Pero lo demás, consideramos que la ciudadanía ya ha tomado conciencia de que no podemos permitir que haya violencia y daños que atenten contra los bienes públicos, como les reitero, al final su reparación es gasto para todos los peruanos.